Música Si te ataches a Dios Si te haces la voluntad de Dios Dios te restaurará Y restaurará todo lo que has perdido Y ha todo lo que has perdido M.K. Vazlodki, Saudva, Sonashabdjan. ¿Estás dolorido aquí, en esta parte derecha? ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proyecto del diablo no se realiza en nuestra vida. El plan del diablo no se realiza en nuestra vida. El plan del diablo no se realiza en nuestra vida. El plan del diablo no se realiza como eso se realiza la vida. Lo que realmente soeció del al申ado y los sentimientos detectados no no ser humano. ¡ وهas la vida física ocurre en nuestra vida! en tu brazo es como la dolor que viene y que parten es que hay alguien en tu familia que está muerto que tenía una enfermedad de zoo que perdía su fuerza hasta que está muerto hay alguien en tu familia que está muerto por la enfermedad de los niños en tu familia que está muerto y no habrá problemas en tu familia de ti no habrá que suceder para ti no habrá que suceder cuando es que sucedió en tu familia cuando es que tu familia en los años 90 quien es esta persona que está muerto mi hijo mi hijo el gran frío a tu padre 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 si es la cosa que te reclama el gran frío a tu padre nació el gran frío a tu padre me hago esto me haga un fin Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.